El punto del orden del día, debate de totalidad de la proposición de ley de transparencia de la región de Murcia, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra don Francisco Javier Coñate Marín. Gracias, presidente. Señor Segado, no le puedo aceptar el envite porque no me corresponde. Sí le quiero dar, sinceramente, las gracias por haber intentado jugar una prórroga del partido de ayer que, en el fondo, reconoce implícitamente que dio por perdido a su portavoz y al presidente compareciente y usted está intentando hoy modificar el resultado. Hablamos de transparencia. Vamos a ver, una ley de transparencia no necesariamente responde a una demanda de regeneración de la vida política como se está produciendo. Una ley de transparencia, inicialmente, debe ser la articulación legal del reconocimiento del derecho de propiedad que tienen los administrados sobre el conjunto de las administraciones públicas. Es verdad que, sin extenderme mucho, podemos decir que la democracia española no ha sabido entender ese derecho de propiedad, que ha sido mucho más opaca de lo que sería razonable y eso nos lleva a tener que regirlar. Pero también hay que decir que, justo porque bajo ese paraguas se han producido malos hábitos, malas conductas, no sé cuántas o cuántos casos de corrupción basados en esa opacidad hace que esa ley de transparencia, que hubiera sido innecesaria con el buen comportamiento, útil en otro momento, ahora sea una necesidad imperiosa, una necesidad angustiosa. Eso es lo que nos llevó a este partido a presentar una proposición de ley. Bien, eso y un dato, y es que la comunidad de Murcia, en los índices de transparencia que facilitaban los organismos internacionales, nos situaba de 17 comunidades autónomas justamente en el puesto 17. Es decir, la última es transparencia. No sé y no quiero sacar ventaja si se puede deducir que el que también aquí el número de casos de corrupción sea especialmente elevado tenga algo que ver con esa situación de falta de transparencia de nuestra comunidad. Y, además, cuando lo hicimos, esa ley, abril del año pasado, hay algunas cosas… ¿Rogaría que acabara con la tertulia de…? Cuando lo hicimos, hay contenidos que teníamos claramente que debían incluir en la ley. Se debía incluir la transparencia de la propia Administración pública con las dos vertientes, el derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos y la obligatoriedad de información pública por parte de la Administración, incluso sin responder a demandas. Era eso que decíamos gráficamente, crear una casa con techo y paredes de cristal. Pero no una casa ocupada por unos habitantes elegidos, sino participada. Y por eso en la ley incluimos figuras que regularan el derecho de participación de los ciudadanos en la gestión diaria de los asuntos que le conciernen. Y, lógicamente, todo esto no tendría sentido, sobre todo en el objetivo regenerador, si, a pesar de la transparencia, lo que hacíamos es ver que quienes estaban dentro estaban corrompidos o están haciendo malas prácticas, aunque con la ley se les pudiera castigar. Luego, había un apartado imprescindible de ética en la vida política. También tuvimos dudas y cosas que no incluimos. Tengo que decir aquí que esas dudas no nos angustiaron. Y no nos angustiaron porque la ley, aunque también tengo que decir que nos costó meses y trabajo el hacerla, sustituyendo la falta de iniciativa del Gobierno al que le pedimos que trajera una proposición y no fue capaz de traerla, pero la hicimos con vocación de que no perdurara en el tiempo. En el sentido de que quería ser una ley, sí, evocadora de una demanda, pero, sobre todo, provocadora de que esta Asamblea Regional se pusiera a las pilas y fuera capaz de desarrollar una ley que no queríamos que fuera la ley del Partido Socialista, queríamos que fuera una ley aprobada por el conjunto de la Cámara y que en su elaboración fuera una ley participada por la sociedad murciana que pudiera venir a darnos su idea de qué modelo de ley requería. Bueno, por un tiempo creímos que habíamos conseguido el objetivo. Y, de hecho, aquí hubo comparecencias de dos consejeros, una señora ahí en ley norteamericana, pero, bueno, fundamentalmente el pacto por la transparencia, el Colegio de Politólogos, Consumur, un profesor especialista de la Universidad de Murcia, como es Julián Valera, yo quiero decir aquí, para que conste en el acta, que todos nos hicieron aportaciones intelectualmente muy interesantes y que esta Cámara está bien que le reconozca la gratitud por su presencia, por el trabajo intelectual y por lo que nos enseñaron sobre cómo debería ser la ley. Y también constituimos la ponencia, una ponencia que empezó a trabajar, lo hice en la comisión y también lo quiero hacer aquí, con unos textos que nos venían aportando las letradas de la Cámara. Yo creo que buenos textos hasta la fecha que estuvimos trabajando. Creo que merece reconocimiento también ese trabajo, pese a que la actitud del grupo mayoritario de que no fuera la ley socialista la que sirviera de base, que hubiese sido lo lógico, pues hizo que en principio se les encargara como base de texto una ley aún no aprobada, como es la de Aragón, para que además después se le dijera que se parecía mucho a lo de Aragón y que, bueno, en todo caso, reconocer el trabajo de las letradas de la Cámara en el tiempo de funcionamiento de la comisión. Ya digo que durante un tiempo vivimos la ilusión de que esto saldría adelante hasta que una mañana de otoño, el 9 de octubre, el Grupo Popular decide disolver de manera unilateral, tirando por la borda todo el trabajo hecho hasta la fecha en la Cámara. El argumento era que se agotaba el tiempo, que se nos hicieron las cuentas de lo que quedaba para final de legislatura y se disolvía la ponencia porque no llegaríamos. No responderé yo con lo del tiempo. Permítanme que le aburra medio minuto con unos datos. La ley tuvo entrada en la Cámara el 4 de abril de 2013. Las comparecencias fueron siete y fueron siete porque dio tiempo a que cambiara el consejero y dos de dos consejeros. Pero, en fin, con cinco lo podíamos haber resuelto. Cinco, en cinco semanas, pues se resuelve. Si utilizamos el ritmo de la comisión de discapacidad de esta Cámara, que es a ritmo de dos comisiones por semana, lo podríamos haber hecho incluso en dos y media. Quiero decir que cuando el 9 de abril entra la ley en la Cámara y, en vez de en dos semanas y media agotar las comparecencias, nos vamos a que la primera comparecencia es el 21 de enero de 2014 y la última, el 10 de julio de 2014, en fin, creo que por sí solo se explica que si es verdad que faltara tiempo, que no lo creo, pues la responsabilidad tendría que recaer en quien, a pesar de las demandas de este grupo, semana tras semana, en la Junta de Portavoces, exigiendo la convocatoria de la ponencia de transparencia, de la comisión de transparencia, el grupo mayoritario, ellos sabrán por qué tipo de objetivos o artificios parlamentarios venían impidiendo que prosperaran y, al final, pues parece que se les agota el tiempo, un argumento que, además de falaz, resulta pobre para lo que estamos haciendo. Pero, en fin, por concluir, no era el tiempo. Cuando se programa el debate de la ley, el que estamos celebrando hoy, y cuando vemos que en la programación del debate de la ley y en el plazo previsto entra una enmienda a la totalidad, entendimos cuál era el verdadero objetivo del Partido Popular. Porque esa enmienda de totalidad no es una corrección a mejor de la ley presentada por el Partido Socialista. Es la enmienda del cambiazo. Podría extenderme, no lo voy a hacer, solo decir algo para que quede de manera elocuente en la Cámara. De los tres capítulos que yo les decía antes que contemplaba la ley, suprimen uno. El apartado que se refiere a la ética política. Yo no sé si tuviera el Grupo Popular que presentara hoy esa enmienda, solo dos semanas más tarde, si tendría el valor de hacer lo mismo. Aquí estamos elaborando una ley para la regeneración de la vida política, pero le damos una patada hacia atrás a lo que es la elaboración de los códigos de conducta que tienen que regir la vida de los políticos. Esa enmienda de totalidad, señores, solo se puede interpretar como que ustedes utilizan esta ley presentada por el Grupo Socialista no con respeto, sino como una coartada para colar el cambiazo que ustedes le quieren dar a esta región. Y entenderán que este grupo no tiene más remedio que evitar servir de coartada a algo que te dio un objetivo mucho más noble. Y lo vamos a evitar de una manera. Señor presidente, en este momento le anuncio que retiramos la proposición de ley presentada en la Cámara. Creemos que es la mejor manera. Si ustedes tienen otro proyecto, remítanlo. Pero con esta retirada creo que les hacemos un favor, porque además de no darle la muerte que no se merece, le estamos dando a ustedes la oportunidad de que rectifiquen y que si piensan traer algo, que piensen traer algo exigente y a la altura de lo que el tiempo político marca y requiere en la región de Murcia en materia de ética, en materia de buen gobierno, en materia de corrupción en esta región. Muchas gracias. A la vez he retirado la proposición de ley, no cabe discutir la enmienda. La presidencia va a dar un turno a los otros grupos para que se manifiesten, pero está claro que lo que no se va a someter es la votación. De manera que en esta situación le ofrezco la palabra en primer lugar al representante del Grupo Mixto y de Izquierda Unidad, el señor Pujante. Gracias. 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 Bueno, pues, se ha retirado la proposición de ley y solo cabe decir de momento, amén. ¿Es necesaria una ley de transparencia en la región de Murcia? Sin duda alguna, es necesaria una ley de transparencia en la región de Murcia. Quizá cabría decir que era necesaria ya hace mucho tiempo una ley de transparencia y de buen gobierno en la región de Murcia, como lo era también en el ámbito nacional, en el Gobierno de España, por parte del Gobierno de España la promoción de una ley de transparencia y buen gobierno. Una ley de transparencia y buen gobierno en consonancia, en definitiva, con los nuevos tiempos, con la necesidad de mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones, de mejorar la calidad democrática de nuestro país y también para favorecer incluso, como ha sido en más de una ocasión argumentado y defendido por los expertos, para mejorar la economía. Una transparencia que vaya más allá incluso de las propias instituciones públicas favorece y facilita, en definitiva, la credibilidad de un país, la credibilidad de su economía, la credibilidad de sus instituciones y hace que la economía vaya mejor. De hecho, aquellos países con mayores niveles de transparencia son países que, desde el punto de vista económico, van mucho mejor. La opacidad que hemos podido constatar en nuestro país en las entidades financieras, con todo lo que ello ha conllevado, Caja Madrid y otros muchos casos, también pone de manifiesto la necesidad de transparencia, pero una transparencia que vaya más allá de lo institucional, una transparencia en el ámbito también económico. Cuando, en la anterior intervención, le hacía alusión a la necesidad de perseguir de manera efectiva el fraude fiscal, eso implica también la necesidad de una mayor transparencia. Señor Puján, que tiene mayor transparencia que tiene mayor transparencia es Noruega, donde la transparencia alcanza unos niveles realmente significativos. Se puede decir que es prácticamente absoluta la transparencia hasta el punto de que cualquier ciudadano puede incluso comprobar la declaración de la renta de su vecino sin ningún tipo de problemas. Por tanto, es absolutamente necesario, y más en el contexto actual, avanzar hacia una ley de transparencia y de buen Gobierno, sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de limitaciones. Y para eso, y para que tenga efectivamente también credibilidad, pues hay que dar ejemplo. Hay que dar ejemplo. Uno lo llamarán generosidad. Ayer el presidente Garre habló de la necesaria generosidad y lo remitió a un asunto de carácter personal. Bien, efectivamente, la generosidad de motu propio es de carácter personal, pero hay otra forma de generosidad que puede el Poder Ejecutivo impulsar. Es la generosidad de actuar cuando quien tiene que ser generoso no lo es y, por tanto, tiene la potestad, aunque sea limitada, efectivamente, no es generalizada en toda la región de Murcia, pero es limitada, pero sí tiene la potestad de cesar o, al menos, de indicar o de promover el cese. Por tanto, se puede ir más allá y una ley de transparencia, señorías, solo tendrá credibilidad en la región de Murcia solo tendrá credibilidad si realmente se adoptan medidas ejemplares. Si no hay medidas ejemplares, la ley de transparencia nacerá muerta y será, sin duda alguna, un acto fallido. Por eso es indispensable que la ley de transparencia, que previsiblemente se promueva en el futuro a raíz del fracaso del intento de intentar conciliar las distintas posiciones de los distintos grupos, adoptando una posición de ejemplaridad, pues esperemos que eso sea tenido en cuenta y que sirva, en definitiva, este paréntesis como elemento de reflexión, como elemento de reflexión para el Grupo Parlamentario Popular. ¿Queremos de verdad una ley de transparencia y de buen Gobierno que realmente sea una ley de transparencia de toda la ciudadanía de la región de Murcia? ¿Una ley de transparencia que podamos votar unánimemente en la región de Murcia? Pues para eso, ejemplaridad, generosidad y si no hay generosidad individual, pues adopción de las medidas que se deben de adoptar, que las puede adoptar el presidente del Gobierno y las puede adoptar también en la región de Murcia, el presidente del Gobierno de la región de Murcia y también los presidentes de los partidos populares respectivos. Adoptar decisiones ejemplares. Solo así podrá tener realmente sentido, tendrá sentido y será aceptada por la ciudadanía una ley de transparencia. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujante. señor Molares dispone de un turno si desea utilizarlo. Como bien sabe, es un turno de fijación de posición puesto que la enmienda ha sido retirada y no se va a someter a voto. Bien, pues muchas gracias, señor presidente. Simplemente decir, bueno, dos o tres cosas. En primer lugar, señor Oñate, que sepa usted que el Grupo Popular valora el trabajo que usted, el Grupo Socialista, hizo su momento al presentar la iniciativa, la valoramos y, en fin, no nos duelen prendas en eso. Ahora bien, sí quiero decir una cosa a su señoría. El señor Oñate ha querido revestir la retirada de la proposición de ley con una serie de argumentos, pues bueno, como que el Partido Popular no estaba por la labor de la transparencia del buen gobierno de establecer principios de buen gobierno. No, realmente, señorías, para los que no han leído el texto del Partido Socialista y el texto del Partido Popular, la realidad no es la que ha dicho el señor Oñate. La realidad es que, comparando el texto del Partido Socialista y el texto del Partido Popular, el texto del Partido Socialista no hay por dónde cogerlo. Se queda a años luz del texto del Partido Popular en materia de transparencia y en materia de acceso a la información. Y en materia de buen gobierno, que han venido aquí como a Dalí desde el buen gobierno, ¿saben, sus señorías, qué tiene el proyecto de Dalí del Partido Socialista en relación con el buen gobierno? Una serie de principios sin establecer si realmente son obligatorios, sin establecer un régimen sancionador para aquellos que incumplan esos principios. Se queda muy por debajo el texto de buen gobierno del Partido Socialista de la regulación que hace la ley estatal de transparencia y buen gobierno. Se queda también a años luz de esa regulación. Regulación, además, que como es ley estatal está vigente ya en todo el territorio de España. Por lo tanto, la verdad es la siguiente. El señor Oñate ha querido despistarnos, pero lo que realmente no ha podido ha sido defender hoy aquí su proyecto de ley. No ha podido defender su proyecto de ley frente al proyecto que ha presentado el Partido Popular. Si yo presento algo y confío en él y considero que es bueno, señor Oñate, lo defiendo hasta la muerte. Lo defiendo hasta la muerte. Y ustedes no han defendido su proyecto, porque su proyecto no vale nada comparado con el proyecto del Partido Popular. Esa es la realidad del por qué han retirado el proyecto. Todo lo demás son falacias, demagogia, utilización de circunstancias momentáneas para esconder que su proyecto de ley es nada. Es nada. Vamos a presentar esta misma mañana este texto alternativo lo vamos a presentar esta misma mañana para que se transmite como proyecto de ley. O sea que la región de Murcia va a tener texto de ley de transparencia y participación ciudadana. Lo va a tener y va a tener un buen texto. Y es más, señor Pujante, señor Goñate, en la tramitación de ese texto les esperamos. No tenemos ningún inconveniente en tratar ese texto y llegar a los acuerdos que podamos tener. Ahora bien, sabemos que no va a ser posible porque ustedes no van a querer. Ustedes no van a querer y van a pedir cosas que están fuera de la lógica y fuera de las cosas normales que pueden ir en esa ley. Por lo tanto, si ustedes renuncian a esas líneas rojas que han establecido porque cuando alguien quiere llegar a un acuerdo lo peor que puede hacer es poner líneas rojas. Ustedes han puesto líneas rojas y lo que hay que hacer cuando se quiere llegar a un acuerdo es huir precisamente de las líneas rojas. Y es lo que ha hecho el Partido Popular durante toda la tramitación de este tema de la ley de transparencia en la Asamblea. Huir de las líneas rojas y ustedes son las que las han puesto. Les esperamos en la tramitación de ese proyecto con deseos de llegar a acuerdos. Señor Oñete, en su concepción de proponente, le otorgo la última palabra. Gracias, presidente. Dos palabras. La primera para reflejar mi comprensión de que hay situaciones en política que son perturbadoras de la normalidad. Y es perturbador de la normalidad tener que discutir en un Parlamento de una región que tiene un delegado del Gobierno imputado de graves delitos. Que tiene dos consejeros imputados de graves delitos. que tiene alcaldes de las principales ciudades imputados de graves delitos. Y parece que ayer alguien aquí les invitó a una lección de generosidad, pero nadie en el partido que le corresponde está en condiciones de darles una lección de autoridad. El presidente de esta región no necesita de ningún generoso para decidir quién es su Gobierno. Como Rajoy no necesita de ningún generoso para saber quién es el delegado de Gobierno. O como el partido que tiene sus normas y las discute y que ayer hizo o se vio ayudado por la generosidad de tres personas de segundo rango a las que son de primer rango les pida la ejemplaridad que se les exija que corresponde. Y efectivamente el poder convivir con una ley y con esos señores impide que se haga la ley adecuada. Y ustedes han retirado el apartado de transparencia porque saben que, perdón, de ética, porque saben que ahí el Partido Socialista le iba a plantear una exigencia que prosperará a futuro, prosperará a futuro y es que no puede haber imputado ni en las listas ni en el Gobierno. Y saben ustedes que no podían decir a la opinión pública que iban en contra de esas propuestas socialistas, no se lo podían decir ni hacer lo contrario. Y lo que han hecho es como el chiste, dame la patada a la cabeza para no saber si lleva la letra H o no lleva H. Lo retrasamos a una proposición de ley que vendrá dentro de tres meses o cuatro, etcétera, etcétera. No tiene autoridad moral y lo siento por ustedes que con lo que conviven les impida mantener aquí criterio. Por cierto, no se ha enterado usted en el año que llevamos. No existe ya proposición de ley del Partido Socialista. No existe. La retiramos inicialmente y la retiramos porque lo nuestro era una piedra en el estanque para lo que se debía hacer y ustedes no son capaces. Es que nuestra ley es la que estaban elaborando la sociedad murciana. Es que ustedes ya han recibido críticas del pacto por la transparencia en su proposición porque es infumable. El Partido Socialista no le cabe. Dijimos que era una ley defectuosa y dijimos que queríamos retirarla para hacer una completa y exigente. Y aquí han estado personalidades de las que ustedes se han burlado de su trabajo intelectual, del tiempo que nos han dedicado y en una mañana por estrategia política de un plumazo han tirado a la papelera el trabajo de gente de la sociedad de fuera. ¿Qué me está usted diciendo a mí? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Mire, yo no sé si… Señora, ya te nos alarguen. Supongo, pues termino ya. Termino. Estoy convencido de que ustedes con su mayoría sacarán la ley que tienen que sacar pero estoy seguro, coincido con usted señor Pujante, que otros vendremos a hacer la ley que esta región necesita y con los políticos con la decencia que esta región necesita. Gracias, señora Eñate. Señorías, adotado el orden del día o de la mañana se suspende el aso. Gracias. 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 Gracias.